El mes de abril está próximo a iniciarse y por supuesto nuevos cursos en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética que dirige Jenny Acevedo. Estamos ya incorporando gente para el curso de cosmetología. Es de seis meses de duración. Inicia el día martes 10 de abril a partir de las 14 horas. ¿Comprende las generales de la ley? Un curso que dictas vos. Exactamente. Es un curso, bueno, es muy excelente en el sentido de que es muy práctico. Las chicas empiezan a trabajar incluso a domicilio ya con sus productos cosméticos, después arman su gabinete y ya después es un emprendimiento hasta incluso familiar porque tenemos pareja, familias, hermanos que vienen y estudian y se complementan con otros cursos que a la vez brindan un servicio integral a las personas. ¿Cuál es el secreto de este título? ¿No hay vacantes? ¿O esa rápida salida laboral? ¿Cuál es el secreto del éxito acá de CC? Sí. Y no está necesitando ningún tipo de intrusismo y haciendo un trabajo de excelencia que eso perdura en el tiempo. Ya venimos anunciando hace algunos programas la jornada de estética y spa. ¿Te parece que recordemos la fecha y cómo es el tema de las inscripciones? Sí, tenemos varias opciones. Para el 30 de marzo está Sandra Maceo James, después tenemos para el 29 de abril viene Jorge Guarnier y después el 15 y 16 de septiembre tenemos el tercer Congreso Nacional de Masajistas. Así que tenemos toda una actividad completa durante todo el año.